en el básquetbol nacional, como provincia. Estamos arrancando, ¿eh? Listo. Eso me ha dado la posibilidad de... Yo nací en un club de básquetbol y me he criado en una provincia con mucho básquetbol. Entonces, la cultura te va llevando a... A estar en el básquetbol. De todo, entrenadores, de chicos, de niños, árbitros. Así que, bueno, es un poco por eso que nací en una ciudad y en una provincia con mucho básquetbol. Más que el fútbol. Muy bien. Por ahí suena, creo que es su micro, cuando se mueve. Así hay un... Opea. Ajá, como un golpe, ¿no? Bueno. Voy a tratar de no... De no moverme mucho. Ahí se escucha bien. Ahí está bien, profe. Ahí está bien. Sí, digo, nada más se lo comentaba por aquello de que... Para otra cosa, ¿no? No sé si es el movimiento o que sea. Pero bueno, ahorita está. Sin ningún problema. Bien, ya unos segunditos, profe. Y arrancamos, ¿eh? Mientras, pues, vamos saludando a la gente que ya se está integrando a la... A la transmisión. Como ya saben, los primeros segundos los ocupamos para compartir la transmisión en las diferentes cuentas que tenemos. Y bueno, también hacemos un poquito de tiempo en lo que la gente se va integrando a la transmisión. Pero ya en unos segundos arrancamos la charla con el profe Ezequiel Lavallén. Ya está por ahí el profe, si la gusta compartir, está en... Bueno, es esto lógico, ya en unos segundos la comparto en la cuenta de Iván Jiménez, que es donde... Donde estamos como amigos. Listo. Ahí voy a tratar de compartir. Y... Bueno, pues, mientras yo voy presentándolo, brevemente, algunos aspectos de su trayectoria. Buenas tardes a todos nuevamente. Vamos a arrancar ya la plática con el profesor Ezequiel Lavallén. Para quienes no lo terminan ubicado, no lo ubican mucho. Algunos seguramente, la mayoría de los que están aquí saben de quién se trata. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de su trayectoria. El profesor es... Bueno, tiene la carrera de Educación Física. Y también es preparador físico y entrenador, ¿no? Y en los últimos años, básicamente, se ha dedicado al... Al trabajar en la preparación física. En equipos, en clubes de Liga Nacional ahí en Argentina, en su país. También estuvo con selecciones juveniles de Argentina en los últimos años. Y también es parte del cuerpo de capacitadores de la Confederación Argentina de Básquetbol. A grandes rasgos, ¿no? Es lo que el profesor ha venido haciendo en los últimos años. Y bueno, una persona muy interesante para platicar de esos aspectos de la preparación física. Que, al menos en el caso de México, siempre que hacemos charlas, aunque no tengan que ver con preparación física, siempre alguien pregunta, ¿no? Porque hay muchas interrogantes, muchas inquietudes. Entonces, pues, hoy es el día idóneo para preguntar todo aquello que consideren. Ya saben, el profesor hará su intervención. Y al final de ella, estaremos pasando las preguntas que la gente que sigue la transmisión nos haga por la cuenta de Baloncesto Lógico en Facebook. Y, pues, nada, agradecerle, profe, que nos haya aceptado la invitación, que nos comparte estos, que nos haya dado un espacio de tiempo. Sabemos que su agenda está apretada. Además, es sábado. Habría que estar, este, descansando, tomando mate o yo qué sé. Pero, bueno, ¿no? Este, de manera muy, muy amable accedió a estar con nosotros. Lo cual le agradecemos muchísimo. Y esperemos que la gente que está haciendo la transmisión le pueda sacar todo el provecho posible, ¿no? A esta plática. Pues, gracias, profe. Gracias a mis compañeros de la transmisión. A Facu, a Daniel, a Baruch. Pues, profe, son todos suyos. Arrancamos. Bueno, buenos días a todos los amigos de Baloncesto Lógico. Agradecerte, Iván, la invitación de tu equipo. Como bien decías, más allá de que sea un espacio dedicado a entrenadores, lo que vamos a hablar es de organización de entrenamiento. Y en el caso puntual, sobre todo, sobre jóvenes, ¿no? Uno durante muchos años viene trabajando el desarrollo de las tendencias actuales con respecto al juego. Y, sobre todo, brindando lineamiento, brindando conocimiento de las actualidades con respecto al entrenamiento deportivo. Para darle herramientas a los entrenadores. En definitiva, es una charla que no vamos a irnos directamente hacia puntos exclusivos del acondicionamiento físico y la preparación física. Sino que vamos a trabajar sobre contenidos que tienen que ver con la organización de los entrenamientos, la eficiencia de la carga del entrenamiento y cómo podemos nosotros hoy jugar en la organización del grupo interdisciplinario que compone el kinesiólogo, el entrenador, el preparador físico, los asistentes. Seguramente, no todos componen un staff integrado hoy en el aspecto formativo o de iniciación. Pero, bueno, es importante rescatar ciertos puntos o ciertas formas de trabajo que les pueden servir a todos aquellos cuando volvamos a la práctica cotidiana. Entonces, un poco lo que nos llevaba hoy a hablar. Y vamos a hacer un poco un repaso de lo que es el entrenamiento integrado. Entonces, todos quisiéramos llegar a esto. Vamos a empezar a hablar un poquito del final de la película. Esto es una organización de un entrenamiento. En esta organización de un entrenamiento donde ustedes van a observar entrenadores y van a ver un roster de distintas áreas que van interactuando a lo largo de una planificación de una sesión de trabajo. Ahora, ¿qué es lo importante de este final de la película, de esta organización del trabajo? ¿Cómo interactúan bloques de trabajo? Estos bloques de trabajo son de preparación al entrenamiento, donde se busca el objetivo de ir hacia los aspectos de nuestros jugadores, donde tenemos que tratar, entre otras cosas, prepararlos desde el punto de vista articular, de la movilidad articular, desde el punto de vista muscular, prepararlos desde el punto de vista técnico, para después sí pasar a una segunda unidad de bloque, donde ya aparece el trabajo específico del entrenador, del staff técnico, dándole, en este caso, como hablábamos, medios y métodos, otros driles de trabajo, como puede ser la construcción de un 3x0 al 5x5. Pero esto es muy de Argentina, esto es muy del básquetbol argentino, y es importante para aquellos que les gusta ver el básquetbol argentino, y les gusta ver mucho también cómo es la organización de los entrenamientos, el deporte argentino, es un deporte en el cual está muy enriquecido por el conocimiento, porque primero tenemos un deporte de élite, como es el fútbol, y el básquetbol también, donde nosotros constantemente estamos observando lo que sucede en el mundo, no solamente lo que pasa en Europa, sino cómo se entrena hoy en Estados Unidos, y de todos ellos tratamos de adaptar esas características de los staffs o de la forma de entrenamiento a nuestra realidad. Entonces esto es una estructura que ustedes van a ver muy particular, que se genera muchas veces en el trabajo diario del básquetbol argentino. Vuelvo a repetir, algunos lo hacen con mayor plantilla en su staff, y algunos lo hacen con menor, pero lo importante es la construcción del entrenamiento. Entonces este final de película que nosotros estábamos observando, también hay que empezar un poquito a hablar de cómo lo vas construyendo. Entonces hoy entrenamientos integrados. Cuando hablamos de entrenamiento integrado estamos hablando del área de la preparación física, del área de la parte técnica individual, de la técnica grupal y el trabajo táctico. Ahora, para empezar a ubicarnos un poco, propuestas de entrenamientos simples, turnos simples. Cuando hablamos de turnos simples, la selección argentina mayor ha hecho de esto en los últimos 4 o 5 años, a través de la conducción, por supuesto, de Sergio Hernández, Julio Lamas, pero el área de planificación de los preparadores físicos, Manuel Álvarez, Marcelo López, han hecho ya de los turnos simples extendidos a partir de un piso de 2 horas y media y una extensión de 3 horas 30, ya lo han hecho como una especialidad y una forma de entrenar que la tienen totalmente adaptada, y la han ido mejorando año a año. La han ido mejorando preparación a torneos internacionales año a año. Entonces, dentro de esa propuesta que es muy conocida del turno extendido, hay que tener ciertos puntos a tener en cuenta. Es muy importante en estos tipos de turnos simples la organización, se requiere de muchísima logística en esos turnos extendidos, y siempre lo hablo porque siempre me preguntan, profe, el turno extendido, lo principal es entender que en esos tipos de turnos extendidos, la logística del horario de entrenamiento, no es lo mismo entrenar muy temprano a la mañana que entrenar a partir de las 10, 11 de la mañana, esos turnos extendidos no dan la posibilidad también de que podamos recuperarnos mucho más y de mejor calidad luego del entrenamiento. ¿Por qué quiero decir con esto? Entrenamos a las 10 de la mañana, termina a las 13 horas o a las 14 horas el entrenamiento, luego viene el almuerzo o viene una recuperación a través de la alimentación, luego viene un descanso largo, vuelve a aparecer una alimentación de la cena, vuelve a aparecer un descanso nocturno, y recién volvemos a entrenar a la mañana. Entonces eso es lo que nos da es muchísima calidad de trabajo, y nos da tiempos de recuperación. Entonces es importante tenerlo como una modalidad de trabajo que en algún momento nos puede servir. Para aquellos entrenadores que tienen la posibilidad de entrenar en equipos profesionales, o aquellos entrenadores que les toca desarrollar una puesta a punto, una competencia que puede ser regional o nacional, ya sean en sistemas formativos o en sistemas seños, es importante tenerlo porque en algún momento jugás con los turnos dobles. Entonces podés planificar un lunes un turno por la mañana y por la tarde, y una forma de descargar es generando un solo turno el día martes, por dar un ejemplo. Por eso es importante tenerlo como una referencia. Pero vuelvo a insistir, la selección argentina de básquetbol, a esto lo vine trabajando muchísimos años, ya lo ha aceitado muchísimo. Es importante este tipo de entrenamientos de turnos simples para el trabajo individual o puesta a punto a torneos cortos. Nosotros en categorías formativas lo hemos utilizado mucho en los últimos 10 días previos al inicio de competencia, entrenar de manera integrada, un turno solo, donde vamos pasando por distintas fases del entrenamiento, donde pueden ser la preparación del entrenamiento, los trabajos correctivos, posturales, los trabajos de activación muscular, los trabajos de técnica individual y la construcción para llegar al entrenamiento táctico final. Como modo de entrenamiento individual lo podemos utilizar con menor tiempo, en 45 minutos, una hora 30, o lo podemos extender si tenemos una buena logística de pausa, recuperación, hidratación, grupos de rotación del entrenamiento individual. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta a la modalidad del entrenamiento simple. Ahora, como decíamos, en turnos extendidos es súper necesario generar un contexto que estamos hablando de una logística de la competencia. Y ahí tenemos que hablar de los recursos. Recién hablábamos, por ejemplo, cómo puede ser hidratación, estar. Si no lo tenemos, tenemos que tratar de ir construyéndolo. Otro de los beneficios que tiene, y esto es un inicio, una introducción, lo que después vamos a extendernos un poco más, beneficios. Los beneficios del turno simple extendido es que te va situando en una estrés de competencia. Y cuando hablamos de estrés de competencia estamos hablando de que el jugador llega previo al juego, se prepara para el juego, completa el juego y termina ese juego con una recuperación. Bueno, todo eso, ahora después lo vamos a observar, prácticamente son unas dos horas treinta, dos horas cuarenta y cinco, que lleva de estrés de competencia. Los turnos simples extendidos es un simulacro muchas veces de lo que es la competencia y el estrés que se genera y pasar por distintos momentos y etapas que te da la competencia. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque en la conformación de esas dos horas treinta o dos horas cuarenta y cinco lo que estamos haciendo es trabajando en definitiva todo lo que puede ser el aspecto mental estamos trabajando todo lo que puede ser el aspecto de la carga metabólica general todo lo que tiene que ver con la situación de lo que nos puede tocar en el juego en la competencia. Entonces es importante como un beneficio de los turnos integrados extendidos. Turnos dobles y esta referencia la vuelvo a hacer porque está muy de moda o entreno un turno o entreno dos. Las diferencias y entender que no es una receta mágica sino lo que tenemos que tener en cuenta es que tenés que jugar con esto. Por eso de las referencias ¿dónde lo podemos utilizar? Los turnos dobles. Lo que sí hay que tener muy en cuenta cuando estamos trabajando con turnos dobles es administrar muy bien las cargas de trabajo. ¿no? Porque ya ahí a diferencia del turno simple si entrenás por la mañana y entrenás por la tarde vos ya tenés que tener en cuenta que la alimentación entre turno y turno los procesos de recuperación entre turno y turno muchas veces pasa cuando te preparás para torneos con selecciones donde aumenta muchísimo la competencia interna ¿qué quiero decir cuando aumenta la competencia interna? Hay mayor roce hay mayor intensidad hay mayores golpes se están jugando una posibilidad de estar dentro de los doce jugadores eso aumenta muchísimo la intensidad de competencia interna entonces los turnos dobles hay que tener en cuenta muchísimo también vuelvo a insistir cómo nos recuperamos desde el punto de vista de la hidratación de la alimentación de todo lo que puede ser los beneficios de agua agua fría masajes bueno proceso de recuperación pero es importantísimo tener en cuenta también la diferencia entre turno y turno cuántas horas tenemos que tener en cuenta y dentro de los turnos saber muy bien si entrenamos técnica individual en el turno de la mañana con qué grado de intensidad con cuántas repeticiones cuánto fuese volumen para después a la tarde esa intensidad administrarla correctamente si queremos desarrollar un turno de trabajo específico en cancha grupal táctico de estrategia de juego entonces hay que administrar muy bien porque en la acumulación aumentamos los riesgos de lesiones es importante manipular el control de bienestar hoy está muy de moda lo de la percepción subjetiva del esfuerzo y lo de las tablas de bienestar las tablas de bienestar en definitiva lo que estamos hablando es ese jugador que se levanta por la mañana y lo primero que hacen los servicios de salud servicio médico o el preparador físico o el entrenador si no tiene su staff preguntarle cómo se siente muchas veces en el feeling entre el jugador y el entrenador deportivo inmediatamente muchos tienen el olfato de saber cómo está ese jugador pero muchas veces también o es hoy una herramienta que se utiliza la de controlar la carga a través de un sistema donde vos ponés si está en un 7 está en un 8 está en un 9 a través de ciertos indicadores como pueden ser cuántas horas dormiste si tenés dolor muscular si te sentís con más o menos energía pero es importante cuando hablamos de manipular que cuando te levantás esa mañana previamente hayas dormido bien esas 8 horas que necesitas que previamente te hayas alimentado bien en la cena anterior entonces eso es manipular no llegar al entrenamiento con cansancio no llegar al entrenamiento con dolores porque no te cuidaste o porque no te recuperaste o porque no trabajaste sobre los hábitos que son necesarios entonces es importante manipular el control del bien es importante también tener en cuenta que los turnos dobles lo que hacemos es adquirir mayor volumen y sobre todo es importante tener en cuenta esto que los inicios de proceso como pueden ser las pretemporadas o en las postemporadas donde sabemos que no tenemos competencia donde la competencia es donde nosotros no podemos manipular el control de la carga o las acciones específicas del juego poder adquirir un volumen que después nos dé la posibilidad de ir afinando nuestro trabajo hacia la competencia entonces ahí ya empieza lo que es esto turnos dobles al inicio de la temporada y puedo empezar a jugar con los turnos simples extendidos o turnos simples de entrenamiento individual durante la competencia bueno por eso siempre digo no es una receta un turno doble o un turno simple sino que es una forma de ir compensando la balanza del entrenamiento y la carga los turnos dobles son muy utilizados sobre todo en torneos cortos en junior porque no tenés mucho tiempo para poner en funcionamiento tu estrategia o tu filosofía de juego en las clases anteriores yo lo vi que estuvo Fernando Duró Nicolás Casalangui son entrenadores con los cuales yo he compartido y trabajado muchísimo tiempo entonces el entrenador siempre quiere poner su filosofía quiere poner su sello en el equipo entonces eso necesita de tiempo de trabajo muchas veces el tiempo de trabajo está focalizado dentro de la sesión de entrenamiento y muchas veces por fuera con videos con charlas con observaciones pero en la cancha en torneos donde vos tenés poco tiempo los turnos dobles también son muy necesarios porque vuelvo a existir y sobre todo carteloría juvenil para desarrollar tu filosofía de competencia ahora vamos al diagnóstico un poco del escenario deportivo ya vamos a darle un poquito más de dinámica a la clase entonces ¿qué es lo que busca hoy cualquier entrenador deportivo de sus jugadores? primero que sus jugadores sean fuertes en el contacto ¿no? y sobre todo en las situaciones de juego cuando se plantean acciones en las cuales tenés que cambiar ¿no? ese famoso switch entre el grande y el chico entonces ese chiquito de 1.80 queda contra el de 2.5 metros por ejemplo y tenés que estar fuerte porque el de 2.5 metros se te puso la espalda cerca del ar en una acción en la cual vos necesitás tal vez generar una rotación defensiva o una ayuda defensiva pero tiene que estar fuerte durante 3-4 segundos para amortiguar a ese jugador o tal vez es tan fuerte como a veces pasa con un campazo que se lo a ese jugador se lo amortigua y termina jugando la acción de uno contra uno pero hay que esté preparado de la fuerza ¿no? cuando hablamos de rápido hablamos de velocidad ¿no? y cuando hablamos de velocidad hablamos de velocidad de pasos velocidad de los contactos en los pies de velocidad de piernas ¿no? para que para que no nos superen el uno contra uno en acciones de frente al aro para que tengamos velocidad de una transición defensiva a la ofensiva para llegar lo más rápido posible a convertir a través de un contraataque cuando hablamos la coordinación estamos hablando de esos jugadores que en definitiva tengan las herramientas para ser tan buenos con la mano izquierda como con la mano derecha cuando hablamos de ser coordinados estamos hablando de aquellos jugadores que en el momento de atacar definan con ambos perfiles que puedan desarrollar la coordinación de pies y de tren superior en el lanzamiento o sea darle eficiencia a los gestos técnicos a través de la coordinación cuando decimos inteligente es un poco lo anterior manipular el bienestar como hábitos de preparación al entrenamiento hábitos intra esfuerzo tanto en entrenamiento como en competencia y hábitos por recuperación eso es un poco el jugador inteligente ahora el juego que ha pasado esta gráfica que vemos acá en el sector derecho que es muy conocida como va pasando de la intensidad y esto de la estadística avanzada que te dice que es jugar con muchísima más cantidad de posesiones o sea jugás por mayor cantidad de posiciones estás hablando de mayor cantidad de metros recorridos estás hablando de acciones a mayor velocidad estás hablando de toma de decisiones en los primeros 8 a 10 segundos del control del juego de los de 24 para dar un ejemplo entonces la intensidad cambió ¿no? los lanzamientos cambiaron lo cual estás hablando de la capacidad de fuerza para tomar un jump shot estás hablando de que los grandes no solamente hoy tienen que jugar de espaldas al sexto sino tienen que jugar de frente o sea eso del cambio de juego también ha hecho que la evolución de los jugadores vos los notes con menos kilos y más intensos más rápidos ahora esta es una gráfica de Germán Andrín que uno le ha pedido permiso Germán Andrín es el hasta hace muy poco el preparador físico del Zenit de San Petersburgo ha trabajado para la selección de Venezuela en los Juegos Olímpicos del 2016 y es un preparador físico que está muy especializado en lo que es el control de la carga no solamente del entrenamiento sino también del juego y a eso esta placa hace referencia a lo que es el estrés de competencia entonces ¿qué controló él en esta estructura general competitiva? que antes del partido realmente tenés unos 60 minutos antes del juego del inicio del juego en el cual en el cual vos empezás con trabajo de activación individual y de equipo charla pre-partido entra en calor al equipo la presentación son 60 minutos desde que vos llegás al estadio y te preparás para jugar la duración total del partido es de una hora 45 aproximadamente entonces ahí entre esa sumatoria de lo que es el juego y esos 60 minutos de preparación tenés esas dos horas 45 de estrés de competencia entonces ahí ya tenés lo que es la primera carga de trabajo para entender cómo podés planificar un entrenamiento individual extendido un entrenamiento extendido de un solo turno dos horas 45 y en la distribución de los cuartos empieza a hablar de tiempos totales del primer cuarto 19 minutos el segundo 22 el tercero 20 el último 25 minutos también le sirve a muchos preparadores físicos o entrenadores porque saquemos que sea un juego y esto sea un bloque de trabajo de técnica individual o de preparación al entrenamiento o que este segundo bloque pueda ser un trabajo de técnica individual o técnica técnico táctico este tercer bloque puede ser un trabajo específico de táctica grupal de mitad de cancha o con cuatro versus cuatro y este último cuarto puede ser un bloque de entrenamiento de cancha completa y juego que muchas veces la selección argentina vuelvo a repetir porque ha sido la selección argentina mayor un abanderado de lo que es el desarrollo del entrenamiento extendido lo vuelvo a repetir a lo largo de estos últimos años lo han hecho cada vez mejor y esta última preparación que tuvieron para lo que es los juegos mundial los juegos panamericanos ellos lograron por ejemplo entrenar todos los días juego jugar carga de trabajo metabólica específica situaciones de estrés de juego específica ritmo e intensidad de juego específica está bien estamos hablando de jugadores de altísimo nivel un cuerpo técnico con muchísima experiencia pero jugaron 5 vs 5 árbitros tanteadores estrés de ir con el tablero abajo y tratar de superar el juego entonces lo importante de innovar lo importante de estar siempre atento a que muchas veces nosotros creemos que solamente la carga de trabajo la manipulamos a través de lo cuantitativo muchas veces lo cualitativo esto es lo mental de tratar de superar al rival eso ya genera una intensidad increíble de trabajo ahora ya metiéndonos un poco en ir corriendo al entrenamiento ya nos vamos a ir metiendo poco a poco en el entrenamiento y estos ya son tips que les tienen que ser muchísimo a los entrenadores ¿para qué? para construir sus entrenamientos entonces la ciencia del entrenamiento hoy y los americanos en este caso Pedro Connelly habla de cuatro ítems importantes en la relación y en el desarrollo de un jugador que son los aspectos técnicos tácticos físicos y psicológicos y el básquet y siempre hago referencia a esto porque nos pasa muchísimo sobre todo en Sudamérica y en particular en nuestro país que imagínense que el aspecto físico habla que en la composición en el desarrollo de nuestro jugador y en las características de nuestro deporte es un 35% del componente de un jugador ser atlético esto que ustedes escuchan constantemente ¿no? la NBA no es otro deporte muy atlético mucho talento atlético y mucho talento ¿qué? técnico imagínense que entre el 35% del aspecto físico y el 25% del aspecto técnico estamos hablando que vos ya tenés un componente de un jugador que es el 60% de la construcción de un jugador físico técnico y otro aspecto importantísimo el aspecto mental o sea que entre esos tres aspectos físico técnico y el mental de confianza de seguridad de saber trabajar cómo trabajar prepararme es el 80% del desarrollo de un jugador el 20% y por qué hablo de nuestro país sobre todo y en Sudamérica porque hacemos muchísimo componente táctico en las sesiones de entrenamiento muchísimo ¿por qué? y porque muchas veces es mucho más fácil destruir que crear sobre todo en edades formativas ¿no? y cuando nosotros sabemos que hablo concretamente los 13 años el chico pasa y nuestros niños pasan de un aro a una medida de 2 metros 40 a 3,05 ¿no? cuando muchas veces nuestros jugadores de 12 a 13 años pasan de una pelota número 5 a una pelota número 6 otra dimensión otro peso cuando las reglas del juego hacen que vos podés sumar un punto más con un lanzamiento a 6,25 porque hay lugares donde se juega con la regla de los tres puntos a 6,25 hubo momentos que la de 6,25 pasó a 5,75 o en algunos lugares se juega con la de 6,75 no quiero estar cerrado con las medidas pero bueno ¿qué quiero decir con esto? tenés que tener fuerza tenés que tener coordinación y tenés 12 13 años y están en pleno proceso de formación y desarrollo hormonal entonces muchas veces los entrenadores planteamos situaciones tácticas porque nos aprovechamos de la falta del desarrollo hormonal nos aprovechamos de los cambios de reglamentación ¿no? y eso hace muchas veces que muchos chicos que no están en una etapa de los 13 14 años con su desarrollo su pico hormonal al 100% o que todavía no han realizado sus primeros cambios hormonales muchas veces dejan la actividad entonces desde el punto de vista de la formación de los pueblos nosotros debemos siempre entender que lo más importante es darle herramientas técnicas a nuestros jugadores para que se puedan desempeñar en el juego es un proceso a largo plazo ahora ¿cuál es el modelo actual del entrenamiento? integrado entonces cuando nosotros programamos el entrenamiento no podemos dejar de lado factores claves como son los movimientos la postura del juego entender sobre el equilibrio articular entender sobre lo que es los movimientos laterales tanto para el lado derecho para el lado izquierdo tanto en situaciones ofensivas como en situaciones defensivas no podemos nunca dejar de tener en cuenta que en el momento que nosotros planteamos una situación técnica de una bandeja de un lay up como muchas veces le dicen a ustedes en México desde el primer momento estás hablando de que esa bandeja es un movimiento específico que vos tenés que trabajarlo a través de driles donde el chico tiene que o la niña tiene que saber despegarse del suelo tiene que saber aterrizar donde tiene que saber flexionar sus piernas donde ese movimiento tiene que ser con la pierna izquierda y también con la pierna derecha y ese movimiento técnico ese movimiento mecánico que sea realista tiene un componente siempre físico entonces todo es un engranaje y si nosotros ya nos vamos a la sesión de entrenamiento pasaron unos 40 minutos y empezamos a plantear una situación táctica de 4 vs 4 toda la cancha hay componentes de entrada en bandeja y ese componente lo tenemos que mejorar a través del movimiento y ese componente es una acción física entonces un engranaje y si ese componente táctico nosotros lo hacemos bien y nuestros jugadores están confiados en que lo que están haciendo lo están haciendo correctamente y se sienten aptos de las herramientas técnicas el crecimiento es mental y si nosotros a esos componentes le sumamos que llevamos preparados al entrenamiento que nos alimentamos bien antes de llegar a ese entrenamiento que tuvimos hábitos saludables para entrenar si nosotros dormimos o tuvimos las horas de sueños correspondientes estamos hablando de nuestro estilo de vida nosotros seguramente el rendimiento físico y el rendimiento de nuestros movimientos y el rendimiento técnico y la percepción del juego táctico va a ser mejor entonces es un engranaje en el momento de entrenar ahora ¿por qué hablo de esa introducción del entrenamiento integrado? porque el acondicionamiento físico y un poco al comienzo de la charla que me planteaba Iván de no si esto es un grupo de entrenadores está bien un grupo de entrenadores pero el acondicionamiento físico depende de todo porque el entrenador plantea una situación táctica de jugar toda la cancha lo está haciendo correr está estimulando el metabolismo aeróbico está estimulando las acciones individuales de mecanismos neuromusculares entonces el acondicionamiento físico ahí participa el entrenador entonces ¿cómo jugamos entre todos los que componemos un staff técnico en el acondicionamiento físico? ¿no? entonces en el área médica el preparador físico en este caso yo me pongo un acondicionador físico o un entrenador físico o un preparador físico que tengo que jugar con el área médica ¿en qué? prevención y cuidado testear funcionalmente y estructuralmente a nuestros chicos y a nuestras chicas a nuestros jugadores y a nuestros jugadores trabajar sobre los mecanismos posturales de la compensación del core la compensación muscular las compensaciones estructurales y articulares trabajar sobre la readaptación de lesiones de manera conjunta si hay un jugador o jugadora se lesiona trabajar el control de la carga tanto individual como grupal ahí tienen una relación médico preparador y físico servicio médico pinesiólogo con el preparador con los asistentes si hay algo que es súper importante tener en cuenta de nuestra actividad que el básquetbol es un deporte principalmente mecánico es mecánico de técnica individual y de mucha precisión entonces imagínense que con los asistentes hay que estar siempre trabajando sobre algunos aspectos como pueden ser uno la observación de los gestos técnicos de nuestros jugadores y trabajar en qué cómo mejorar para que ese jugador tenga las mismas opciones para un lado o para el otro o sea que penetre con mano derecha o penetre con mano izquierda que cuando penetre sepa también de una posición de un tiempo penetrar cruzando pie derecho o cruzando pie izquierdo deteniéndose en un tiempo deteniéndose en dos tiempos acciones defensivas entonces metodología de técnica individual donde en transiciones de bloques físico-tácticos empieza el preparador físico con el calentamiento con todo el desarrollo de lo que es los mecanismos articulares con todo lo que es el desarrollo de la activación muscular con todo lo que es el estrés metabólico pero luego pasa el asistente ya con acciones técnicas específicas para después ir sobre el componente táctico entonces imagínense la relación que existe entre el preparador físico y el asistente para mejorar gestos técnicos o el entrenador jefe el ritmo del juego este es un deporte que vuelve a existir el componente el componente metabólico es importante sí es determinante hay momentos de la temporada que sí hay momentos de la temporada que no hay competencias que te da la posibilidad de trabajarlo el componente metabólico de manera general otra vez no te da la posibilidad de trabajarlo muy fino con el entrenador con componentes específicos de cancha siempre relacionado con variables de alimentación el componente metabólico de cuidados articulares de cuidados musculares pero te da esa ventaja te da la ventaja de que vos tenés que estimular la rotación del equipo 12 jugadores para entrenar y 12 jugadores para jugar ese es más o menos el piso de hoy de un equipo y es un equipo que tiene 15 podés rotar en 15 pero 12 a 10 jugadores tenés que tener para rotar tus entrenamientos y para rotar tus juegos te va a dar muchísima calidad durante el largo de la temporada eso es mucho de la filosofía de los entrenadores argentinos qué tenés que trabajar junto con el entrenador jefe lo que es generar intensidad neuromuscular qué quiero decir con esto acciones específicas de juego alta intensidad penetraciones desplazamientos aceleraciones desaceleraciones para después volver a generar un arranque entonces es importante los componentes de la construcción con el entrenador jefe en el momento de planificar entonces qué haces coordinar cargas de trabajo pueden ser bajo sistemas específicos de monitoreo de carga como pueden ser los acelerómetros o pueden ser a través de planillas específicas como puede ser un Excel hay muchísima más información pero lo mínimo indispensable para los que trabajamos muchísimo en sistemas formativos es que muchas veces vuelva lo repito muchas veces esto es controlar cuántas veces a la semana entrenan cuántos estímulos de técnica individual entrenamos cuántos estímulos y tiempo de 3 vs 0 entrenamos cuánto tiempo de 4 vs 4 entrenamos esos son los primeros controles que tenemos que hacer y sobre todo en sistemas formativos ¿por qué? porque no se hace o se hace muy poco bueno ahora esta es la programación y volvemos esto es vuelve a insistir el comienzo de la película era armar el entrenamiento está armadito el entrenamiento ahora ¿cómo construimos esos entrenamientos? entonces hay 3 ejes que hay que tener en cuenta en el momento de planificar entrenamiento deporte conjunto uno el área preventiva antes de iniciar el entrenamiento saber que tenemos que trabajar la movilidad articular que tenemos que tratar de ser lo más individual posible sobre todo en un deporte con 12 o 15 jugadores o jugadoras entender si ese jugador tiene un rango de movimiento del tobillo sobre todo más de un pie con respecto al otro o saber si va en evolución porque tiene un grado de movilidad articular sobre el tobillo que es muy baja lo cual va a ser que en definitiva en el momento de acelerar no pueda desarrollar toda su fuerza o en el momento de despegar para una bandeja esté muy rígida esa articulación y no pueda generar acciones de alta intensidad o sea saltar mucho más alto o saltar antes que el rival detectar por ejemplo las evoluciones posturales si es un jugador o una jugadora que tiene algún tipo de valgo o varo o que es una predominancia sobre la cadera o sobre la rodilla en el momento de flexionar entonces detectar y trabajar con ejercicios correctivos lo más individual posible área preventiva ya el rendimiento rendimiento es en la cabeza nuestra es del momento que tocan la cancha y empieza el trabajo con balón o empiezan las carreras en el momento de que empiezan a trabajar la técnica individual en el momento de que empiezan a trabajar la táctica grupal yo pongo acá deporte conjunto para que ustedes vayan bien tener una idea esto es el aspecto ya de la sesión de entrenamiento donde vos observas que el rendimiento depende de evaluar de controlar de armar la semana de armar la sesión de entrenamiento y el tercer punto es recuperación ¿no? nosotros en el sistema formativo sí estiramiento estiramiento sí estiramiento no pasivo activo movilidad no mínimamente tener un protocolo de trabajo si a algunos les gusta vuelvo a insistir o está muy de moda estirar o no estirar es ya un tema de modalidad de métodos y nos metemos en el trabajo de investigación no la realidad es que tenemos que tener un cierto grado de protocolo donde combinemos los aspectos de hidratación los aspectos de recalibrado muscular si tenemos que jugar muy seguido que pasa mucho eso en nuestro deporte que tal vez que en un mismo día hay chicos o chicas jugadoras jugadores que tal vez juegan dos partidos en el mismo día entonces tienen que estar recuperados lo antes posible o sea genera rutina protocolo o forma de recuperarse lo más rápido posible vuelvo a insistir hidratación alimentación movilidad y después si tenemos mayor o menor grado de tecnología por supuesto ir adquiriendo otro grado de 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 metodología de trabajo pero las tres grandes unidades prevención rendimiento y recuperación ahora ya metiéndonos un poco en lo que puede ser un armado simple de de planificación y periodización estos son planes operativos de acá por ejemplo estamos hablando de una categoría que en el año 2007 juega un torneo sudamericano eh eh nacional un torneo sudamericano una selección nacional que juega un torneo sudamericano lo que ustedes llamarían el centro básquet acá ya te metes en el 2018 en lo que sí podríamos jugar México-Argentina en un panamericano y acá es ya después de una clasificación irá a un mundial ¿por qué marco esto? eh trato de ser siempre lo más simple posible y los planes operativos eh son metodologías que en realidad nacen en el año 1992 para los Juegos Olímpicos de Barcelona que son planes operativos de gestión yo los fui adaptando y lo importante de todo esto es información que te va quedando tanto para futuras camadas cuando tienen que pasar por esos tres pasos del proceso o para darle información a entrenadores con respecto a volumen de trabajo pero acá lo importante para que ustedes se puedan llevar es planificar simple o complejo pero tener información tener datos tener números mayores o menores pero que sean eh datos que se puedan comprender entender y que sean de ayuda para mejorar los demás procesos de trabajo y ahora si no esto era el final de la película al principio lo pusimos que era el final de la película y ahora lo ponemos de nuevo ahora comprendiendo un poquito más después de desarrollar todo esto esto es un turno extendido de un proceso para un mundial donde lo que estábamos buscando ya era la puesta a punto al torneo el proceso de afinar la carga de afinar los aspectos específicos del entrenamiento hacia la competencia que al principio de la charla yo no puse nada del título pero bueno era entender un poco cómo podés jugar con turnos dobles turnos individuales extendidos y esta es la característica de un turno extendido simple de preparación a un torneo cuando faltaban cuatro o cinco días entonces ¿a qué voy? acá empieza este juego del acondicionamiento físico que no solamente del preparador físico sino que el kinesiólogo o terapista ¿qué hace? en un sistema de rotación en un sistema de rotación donde trabaja el kinesiólogo trabaja el acondicionador físico y trabaja un miembro del staff técnico como puede ser un asistente ¿no? entonces en un sistema de rotación donde el kinesiólogo o el terapista trabaja sobre aspectos correctivos individuales como puede ser un tobillo que está mucho más rígido o tuvo una lesión o porque tiene una característica mecánica en nuestro jugador o jugadora en la cual hay que movilizar más el tobillo y mejorarlo o en algún aspecto correctivo postural de una predominancia de un bar o un valgo o una predominancia de cadera o una predominancia de rodillas ¿quién trabaja el acondicionador físico ya sobre aspectos mucho más de preparación en el entrenamiento ¿no? entonces por ejemplo medios bandas gomas propio peso gravedad plano y observa siempre desplazamientos con gomita o algún ejercicio de postural bajando y subiendo con alguna carga y donde también en esta rotación ¿no? donde también participa el staff técnico ¿con qué? con movimientos que pueden ser de manejo de balón estático con una pelota con dos pelotas o con algún tipo de movimiento de manejo de balón de técnica individual estamos hablando dinámico como puede ser dribbling con una bola y skipping o dribbling y cambio de direcciones pero vamos preparándonos para el bloque central de táctica y estrategia de lo que queremos buscar en este caso para ir a competir a un torneo internacional esta rotación piso de 10 techo de 30 o sea que nosotros en una extensión dependiendo en este juego digo bueno toda esta semana previa para jugar el torneo vamos a internar de manera individual perdón de manera simple y la carga vamos a ir jugando con la carga donde por ejemplo 10 10 y 10 son 30 minutos el día lunes el día martes 20 20 20 el día miércoles 30 30 30 entonces vos ya tenés un día lunes 30 minutos de bloque 1 un día martes tenés 60 minutos para dar un ejemplo de bloque 1 y un día miércoles tenés casi una hora 30 para dar un ejemplo de trabajo de bloque 1 ya lunes 30 martes 20 miércoles 1 hora 30 entonces ahí empezás a jugar también con los tiempos pasás al bloque 2 ya esto es ritmo de competencia entonces por ejemplo como fue el día lunes 30 minutos de trabajo de preparación bueno vamos a extender un poco sobre el trabajo de situaciones de juego vamos a trabajar 40 minutos y el día martes vamos a trabajar 30 minutos y el día miércoles vamos a trabajar solamente 20 minutos por dar ejemplos cómo vas jugando con las cargas y a completar esas 2 horas 45 de trabajo y en ese ritmo 2 lo que buscamos nosotros ya es intensidad y ritmo de competencia intensidad neuromuscular controlar las cargas de lo que va a ser del juego cancha extendida media cancha esta organización y acá ponemos a modo de ejemplo el último bloque para no desgastar del punto de vista neuromuscular para no desgastar en el estrés el trabajo de fuerza sobre el final porque lo que buscábamos en ese momento era más sobre los aspectos estructurales entonces los trabajos eran más dirigidos y sobre la estructura y potenciación del jugador pero sobre todo sobre el aspecto de estructura hipertrofia estructural del jugador bien puntos a tener en cuenta de entrenar de manera integrada porque estamos hablando de manera integrada es trabajar muchísimo sobre acciones del juego entonces como ventaja es que tenés muchísimos patrones de juego similares al juego en edades formativas es un sistema motivante porque no los tenés que sacar mucho afuera de la cancha hacerlos correr por afuera y bueno es lo que tiene el básquetbol que tenés contacto con la pelota y eso es importante tener muchísimo contacto con la bola trabajar mucho con la pelota porque en definitiva el tacto las acciones ofensivas el lanzamiento el manejo de balón el pase y sobre todo vuelvo a repetir con chicos y chicas jugadores o jugadoras jóvenes donde por ahí no tenemos toda la semana completa para entrenar siempre tratar de entrenar con el balón a tener en cuenta que la complejidad tiene que ser simple que tienen que ser tareas que los chicos nuestros jugadores se adapten que puedan desarrollar la tarea de manera eficiente o sea el nivel de complejidad de menor a mayor la intensidad hay que tener mucho control sobre la intensidad también de menor a mayor desde el comienzo del entrenamiento hasta la finalización entender sobre todo si trabajamos con jugadores de elite de gran talla o envergadura que las palancas y todo de nuestros jugadores sobre todo cuando son jóvenes hacen que nosotros observemos muchísimas deficiencias en el momento de las acciones de alta intensidad como pueden ser que no puedan flexionar bien sus rodillas o que muchas veces se vayan o se inclinan muchísimo hacia adelante en el momento de penetrar entonces hay que tener muchísimo cuidado en el momento de controlar la intensidad para que sea menor a mayor y ir construyéndolo al jugador en la sesión a tener en cuenta la sobrecarga mucho sobreuso entonces hay que prepararse bien hay que recuperarse bien y hay que controlar bien la carga pasos necesarios ahora lo vamos a ver en esta próxima en esta próxima placa sobre todo esto es un poco para edad de formación tratar de trabajar con volumen de calidad como hablábamos anteriormente tratar de ir construyendo la sesión con ejercicios y situaciones donde nosotros podamos observar que nuestros jugadores y nuestras jugadoras lo pueden hacer bien al ejercicio con calidad con eficiencia en el momento sobre todo los gestos técnicos del juego desde el punto de vista táctico que tengamos control del balón que no haya tantas pérdidas que se ocupen mejor los espacios que haya mucha participación de todos esos son focos que hay que poner sobre todo en la calidad la intensidad como hablábamos progresiva hay que ir preparando esto es un deporte mecánico pero con jugadores con características de mucha talla y envergadura o sea jugadores con palancas muy largas y sobre todo en edades de crecimiento de formación donde todavía no han desarrollado todavía su su potenciación hormonal nosotros observamos esas deficiencias ¿no? será para otra charla pero en el control de las cargas nosotros observamos mucho la poca producción de fuerza que se generan las acciones específicas de juego a través de monitoreo con acelerómetros y otra de las cosas que observamos es mucha tendencia a ir hacia un lado con respecto al otro o sea mucha tendencia a los jugadores derechos ir mucho hacia el lado izquierdo ¿no? sobre todo porque se hacen muy fuertes sobre la pierna izquierda ya hice un mejunje acá pero es para otra otra charla los primeros 20 o 30 minutos hay que dedicarle mucho a la activación postural zona media zona media cuando hablo de zona media estoy hablando de todo lo que es abdominales y finales glúteos ¿no? donde la concentración de la fuerza es donde más vas a estar en un deporte donde nosotros necesitamos aceleración un salto desaceleración entonces la zona media hay que trabajarla muy bien desde el principio del entrenamiento otro punto importante es elevar el nivel de concentración sobre todo en edades formativas ¿no? y eso es un punto importante para los entrenadores las entradas en calor no tienen que ser algo que pase no es el momento más importante para el de la construcción del entrenamiento ¿de dónde? de la concentración ¿por qué? porque vamos a incorporar técnica individual porque vamos a incorporar nuestra filosofía táctica siempre hay que darle importancia al balón acá lo marcábamos continuidad después de esa preparación pero siempre tratar de trabajar con el balón importante siempre lo marco mínimamente mínimamente tenemos que hacer el esfuerzo en la organización de nuestros entrenamientos en la organización de nuestros clubes o academias o universidades de tener una pelota cada dos y no importa mejor si tenemos una cada una y no importa muchas veces si estamos entrenando un equipo de jugadoras o jugadores de 17 19 años y están con una pelota número 5 una 3 una 6 una 7 de goma o de cuero que estén después la rotamos después vemos si podemos entrelazar algún tipo de contenido o de metodología pero que la piquen a la 3 a la 5 más abajo más arriba el que tenía la 3 después agarra la 7 y la cambia con el que tenía la 7 contacto con la pelota contacto con la pelota trabajar sobre el manejo del balón trabajar sobre la mecánica de pie trabajar sobre el lanzamiento trabajar sobre el pase son los cuatro grandes bloques por supuesto la defensa también pero son los cuatro grandes bloques que nosotros tenemos que ir desarrollando sobre todo en el aspecto de la formación de nuestro jugador con respecto a las pausas siempre tratar de buscar en las pausas recuperar la concentración vuelvo a insistir y volviendo a esa primera placa que hablábamos de cómo es el armado el estrés de competencia y ustedes observaban un cuarto el segundo el tercero el cuarto cuánto duraba cada uno esos bloques la pausa entre cada uno de los cuartos la pausa que existía entre el primer tiempo y el segundo bueno no nos pusimos tan fino pero prácticamente en nuestro deporte Germán Andrino esta investigación que él hace habla de que el 53% el 53% del tiempo estamos inactivos el 47% estamos activos en el básquetbol o estamos en el banco de suplentes o no tenemos contacto con con el lado o hay o hay o hay o hay hay una pausa por se cobra un foul o hay una pausa porque hay tiro libre o hay una pausa porque hay un minuto de las 2 horas 45 el 53% estamos inactivos entonces recuperar la concentración otro punto importante y sobre todo información lanzamiento lanzamiento a pie firme lanzamiento en movimiento en las pausas porque es una de las grandes debilidades que tenemos sobre todo en los aspectos formativos esto es un poquito el resumen de entradas en calor tratar de esto de aumentar muchísimo el nivel de atención como es clave para el mejoramiento de los ejercicios la postura atlética tanto estática y dinámica porque es uno de los principales déficit que nosotros encontramos la preparación atlética de nuestros jóvenes vuelve a insistir sobre todo en jugadores de mucha talla y envergadura encontramos pies aplanados encontramos valgo de rodillas e inclinación de las rodillas hacia adentro encontramos también mucha inclinación del tronco hacia adelante entonces trabajar y prestar muchísima atención a la postura atlética el equilibrio y acá viene este tema vemos muchas acciones en los jugadores de derechos sobre la pierna izquierda que cosa la pierna izquierda es esa pierna que nos da la posibilidad a los que somos derechos de tirar la bandeja pierna izquierda salto con la pierna izquierda tiro la bandeja a la mano derecha cuando caigo generalmente apoyo pierna izquierda después apoyo el otro pie bueno eso hace que nosotros ganemos en confianza repitamos mucho esa acción si no la trabajamos al lado opuesto nos volvemos a a tener más acción sobre la pierna izquierda no trabajamos la bandeja de mano izquierda lo cual nos imposibilita en definitiva tener una herramienta más pero tanto sobreuso nos genera dos posibilidades una es el sobreuso y llevarte a la lesión y otra que a la pierna derecha la imposibilitás tanto o la estimulás tan poco que llega un momento que te limitás en acciones técnicas individuales bueno apoyo los pies estamos hablando de pies y cuando hablamos de pies es la estructura de un deportista la estructura de un jugador de formación porque para mantenerse fuerte en una postura equilibrado en las acciones en el momento de acelerar equilibrado en el momento de frenar equilibrado en el momento de saltar estás hablando de que nosotros observamos muchas deficiencias en el momento de detenciones en un tiempo detenciones en dos tiempos lo cual eso hace que en definitiva no tengas herramientas para desarrollar de manera eficiente en el juego más que nada la idea de de la presentación es vuelvo a insistir es hablar un poco de lo que es la organización de los entrenamientos una tendencia muy fuerte que hay en el básquetbol argentino de lo que es la organización de los entrenamientos para los entrenadores jóvenes o entrenadores que no tienen mucha organización en sus equipos están muchas veces solos me parece que es importante tomar tips tomar algunos puntos que los pueden hacer mejorar en su trabajo diario como es la preparación a los entrenamientos trabajar con una pelota cada uno activar la parte postural desarrollar los mecanismos tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo estimular la carrera y el ida y vuelta a través de la competencia no tanto trabajo estacionado sino tratar de trabajar al equipo que pueda correr que pueda generar intensidad que pueda generar ritmo eso es clave hoy para que nuestros equipos sean intensos y por otro lado importantísimo tener protocolos de recuperación post entrenamiento post juego porque en definitiva va generando un poco la calidad en la organización de nuestro trabajo agradecerles agradecerles espero que se haya entendido bien no sé si se pudo entender algo se escuchó bien muy bien profe muchas gracias de hecho todo muy claro la verdad que muy bien y solo bueno al inicio de la charla usted hablaba de que ustedes miran el básquetbol europeo en Estados Unidos para poder adaptar lo que ven a la realidad de ustedes creo que esa palabra es clave en este momento porque la información es muy buena está muy clara nuestra realidad en el día a día en México es distinta muchas veces somos o sea es un solo entrenador para atender a 15 17 20 muchachos pero lo que usted decía al final tomar tips tratar de organizarnos mejor para poder ir contemplando todos estos aspectos que usted nos manejaba que es la prevención el rendimiento y muy importante la recuperación que muchas veces creo que es en lo que más en lo que menos cuidado ponemos no estamos por sentado que al irse están recuperando pero es dormir las horas que tienen que dormir comer lo que tienen que comer son cosas que muchas veces se descuidan no tenemos conciencia realmente de cómo están nuestros nuestros muchachos y en este sentido también la cuestión de bienestar platicar con ellos esa información la podemos obtener de ellos oye cuánto duermes cuánto dormiste qué comiste pero honestamente yo creo que en los mayores casos no pasa al menos en el mío yo hablo por mí ahora son cosas que dejamos pasar de largo pero si es adaptar de todo esto que nos mencionó a nuestra realidad que tips que cosas podemos adaptarlas y sacarle provecho muchas gracias profe muy muy claro invitar a la gente que está viendo la transmisión a que a que se animen a hacer preguntas las vamos a estar viendo para pasarlas y bueno no sé si por aquí Facundo o Baruch tengan alguna con respecto a lo que decís Andy y sobre todo está claro que en estos días tenés mucha 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 información pero un poco contextualizando la cultura deportiva del básquetbol en particular en nuestro país lo que vos ustedes vieron ahora más allá que uno pone su pincelada de su filosofía de trabajo también estás transmitiendo lo que es los últimos años del básquetbol argentino los últimos 20 años cuando vos hablas de bienestar cuidado es algo que nosotros lo aprendimos de Ginóbili de Escola de Campaso de que están constantemente en eso porque la competencia está bien está claro son referentes para los nosotros trabajamos yo trabajo con chicos a lo que estamos hablando es eso que vos decías recién estimular al hábito de prepararse estimular a a investigar a indagar por qué me dice el profe que yo tengo que comer bien por qué me dice el profe que yo tengo que dormir bien porque hoy las redes y la comunicación te da la posibilidad de estar mucho más actualizado pero son puntos que en el presente cuando sos joven no le tenés no le prestás atención pero cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que son importantísimos porque ya no rendís igual no te recuperás igual pero a ver los chicos que trabajás vos que trabajás Facundo Lenin o yo son chicos que muchas veces no van a jugar profesionalmente pero son hábitos de salud que le quedan por el resto de su vida ¿no? y ese es el punto importante de todo esto porque no lo hablamos y es muy poco el tiempo pero la estructura mayor de todo esto es educación esto es educación nosotros vuelvo a decir yo te voy mostrando organización de entrenamiento forma de entrenamiento es un sistema de educación deportiva con hábitos por entrenamiento con ciertas reglas de trabajo pero atacando un poquito a la deficiencia que nosotros vamos observando claro sí sí completamente de acuerdo profe acaba de dar otros bueno otros dos datos que me parece estamos invadidos de información en estos días charlas prácticamente si queremos podemos ver una tras otra tras otra tras otra de todos lados bueno después hay que gestionar también esa información y adaptar lo que sí podemos ocupar lo que no o que en este momento no podemos pues tenerlo ahí archivado por si algún día se ofrece pero gestionar la información que tenemos es importante y otra cosa los datos creo que no tenemos en México la cultura de registrar lo que hacemos de hecho ayer lo platicamos con un entrenador mexicano que estuvo en una plática con nosotros de un proceso que llevaron de selección 18 y lo cierto es que no hay datos quien llega a un equipo representativo de México no tiene no tiene datos de los que estuvieron antes no se dejan datos para los que vienen y también creo que y bueno eso obviamente lo podemos aplicar nosotros en esta realidad y registrar lo que hacemos es interesante lo que vos planteas bueno insistir estamos hablando ahí meternos en programas deportivos no internacionales en todo en la Argentina tampoco pasa lo mismo si hay más organización en cuanto a que tenemos la Escuela Nacional de Entrenadores de Básquetbol hay más las federaciones trabajan muchas federaciones trabajan muy bien están los clubes profesionales nuestra liga profesional tiene casi 40 años por supuesto que siempre queremos estar mejor como todos pero ¿por qué te hago referencia a lo que vos decías? porque por ejemplo nosotros en la observación cuando nosotros armamos sistemas de entrenamiento o sistemas o programas de trabajo hacemos un recorrido de todo entonces vemos que hace Francia que hace Lituania que yo particularmente tengo mucho vínculo con Serbia por entrenar con entrenadores serbios lo cual vos observás ahora ¿a qué voy con este punto? si vos te vas y observás ellos no tienen tanta programación federativa nacional no tienen tanta programación porque ellos trabajan muy bien los clubes entonces ahora nosotros por ejemplo sí tenemos que generar muchísimos programas porque nosotros tenemos que tratar de alinear no a los entrenadores acá en la Argentina se confunde mucho nosotros cuando generamos el método CAP con muchos preparadores físicos entrenadores se confundió mucho como que nosotros estábamos diciéndoles que hay que hacer no no queremos que nadie haga nada y lo que estábamos diciendo es ordenémonos no porque el mismo proje que hoy está en la UNAM mañana está en Morelia y el otro año están en Michoacán y el otro año está en me entendés en el DF es el problema que tenemos que no hay estabilidad en los lineamientos no es que es una cuestión de conocimiento es una cuestión de organización en México hay muchísimos millones de entrenadores excelentes jugadores las organizaciones hoy yo te puedo asegurar los entrenadores argentinos están todos viendo a México yo soy muy amigo Nicolás Casalán y me pasó Nico hizo una gran temporada con Aguacatero bueno ahora no van a jugar pero sabemos del potencial sabemos de lo que tienen sabemos de su centro de entrenamiento en el DF sabemos que tienen una academia NBA en México tienen mucho potencial el tema nos pasa a toda Sudamérica es que no le podemos dar continuidad a la programación por eso te digo esto tenés que armar son mucho más programas generales que programas deportivos específicos de los clubes vos ves Australia yo te muestro un poquito Australia y mira te muestro ahora algo pero vas a observar que ellos están más planificando la selección en 27 días o Serbia en 27 días para preparación de un torneo mientras nosotros tenemos que hablar del plan anual si está claro bueno es como cuestión de la información tener ahí alguno que otro dato y si obviamente volvemos al punto adaptarnos porque la realidad de cada en nuestro propio país en México que es tan grande es muy distinta la realidad que tenemos en el sur que la del centro que la del norte no podemos generalizar obviamente pero digo si no está de más ir recabando ahí algo de información gestionarla lo mejor lo mejor posible bueno pues voy a empezar a ver aquí porque me parece que ya hay preguntas de la gente que está en la atención y mientras Facu, Baruch Daniel si tienen alguna pregunta pues adelante ahí empieza Facu dice muchas gracias profesor muchas gracias por el tiempo por compartir los conocimientos nosotros como comentó si tenemos realidades nacionales distintas la mayoría del público que nos ve es gente que trabaja en formativas sobre todo mini y a lo mejor alguien que llega más a la edad secundaria preparatoria lo que ya sería secundaria el problema nuestro voy a generalizar aunque esté mal pero vamos a tratar de generalizar es que en esa edad que en Argentina se llama de secundaria para nosotros la secundaria es un poquito antes 13 años 12, 13 años pero digamos la salida de la primaria ya se empiezan a dar becas entonces en las escuelas pues si es un buen jugador te puedes hacer la escuela gratis porque te meten al equipo y no pagas la escuela entonces tenemos generaciones en donde se empuja mucho la carga física para que el chico trate de llegar bien a poder sacarse su beca igual cuando llega la edad de la preparatoria que son los 15 o la edad de la universidad entonces tenemos mucha esta confusión para nosotros el preparador físico si bien la cosa ha cambiado están saliendo muchas generaciones de fisiólogos etcétera es la pesa meterle pesas es ser preparador físico o es la parte de hacer físico en el básquet entonces la pregunta sería ¿a qué edad le metería usted una pesa en la mano a un chico si es importante que haga volumen rápido porque así se va a desarrollar más como jugador o ese volumen hay que irlo planeando en el tiempo porque esto es una cosa en donde hay mucha fricción y que digamos separa a la gente que trabaja bien de la gente que no entonces queríamos saber un poco su opinión sobre este tema que creo que sería el número uno para nosotros cuándo hay que meterle la pesa y en qué volumen era muy bueno lo que preguntás bueno comienzo de la antes cuando estábamos hablando un poquito conociéndonos me comentaba bueno estábamos preparando una charla para la semana que viene y bueno la charla que me toca a mí principalmente dar es sobre motricidad y acondicionamiento yo entreno pre mini no tengo carnet de neva lo hago porque me gusta trabajo con entrenadores pero los primeros 30 o 40 minutos del entrenamiento de pre mini mini lo hago yo ¿cuál es el factor principal que hago? postura trabajo sobre la postura entonces la postura atlética del juego la postura atlética del juego es ese jugador mirá dame dos segundos a ver si puedo me gustaría contestártela de esta manera profe mientras porque es la misma pregunta digamos las consecuencias y la otra cosa de la que estamos muy golpeados también por la cercanía con los Estados Unidos es que los chicos a los 14, 15 años ya quieren rutina de saltabilidad estos programas de jump o de jump que tienen que también que tanta importancia compartir la pantalla me puede dejar compartir la pantalla a ver quick para que comparta la pantalla el profe ya ya estaba abierto no se pudo no se pudo iniciar facundo pero esto pero esto es posturas y juego entonces esta posición esta posición en edades iniciales 8, 9, 10, 11, 12 años estimularla estimularla porque una correcta ejecución de esta acción de esta acción de esta postura que acá la estamos viendo de manera estática abuelo que te va a dar la posibilidad después cuando vayan creciendo y tengan 13, 14 años empiecen a desarrollar los aspectos de la fuerza 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 acá estás viendo la postura pero con dos balones estás viendo la postura defensiva de entrar en calor estás viendo la postura pero con una acción con la goma estás viendo que esa postura después acá trabajando con una goma no se inclina las rodillas hacia adentro esa postura mirá como le estás dando plano y gravedad esa misma postura que esto es clave por eso estas son la postura que nosotros tenemos que tener en nuestro deporte y evaluarla para que no suceda esto que ven las rodillas para adentro y las rodillas para afuera cuando vos tenés eso cuando vos tenés eso armado eso es un patrón de movimiento cuando el patrón de movimiento está clarísimo y cuando estoy hablando de clarísimo a los 12 13 cuando ahí empieza su pico hormonal cuando ahí empieza su pico hormonal pero vos esto lo tenés ensambladísimo esto está ensamblado esto porque lo estimulaste a los 8 a los 9 a los 10 a los 11 a los 12 y lo estimulaste con dos pelotas con una pelota y le decís Juan no, no metá la redilla para adentro bajá un poquito bajá el centro de gravedad levantá la cabeza pon el pechito más arriba triblea más fuerte bajá hacelo con carrera hacelo con repiqueteo salta cuando vos estimulaste eso podés hacer cualquiera estas cosas ¿por qué? porque la rodilla no la mete más para adentro porque el el tronquito no se va para adelante listo podés evaluar apretar el culo apretar la ropa va una bien dos perfecto entonces el tema es ¿a qué voy con todo esto? la fuerza se divide esto es fuerza 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 y esto es fuerza este es un medio una quidual este es un medio la goma este es un medio la gravedad este es un medio la goma este es un medio los repiqueteos este es un medio goma este es un medio una 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 medicine ball este es un medio pesa este es un medio pesa ¿qué quiero decir con esto lo importante es el patrón del movimiento en nuestro deporte cuando vos lo ajustaste y lo hiciste bien el medio el medio puede ser la gravedad, el medio puede ser las pesas el problema es que yo hago esto esta introducción porque está bárbara la pregunta que vos haces porque, ¿qué pasa? lo vamos a meter a hacer gimnasio o pesas, que el medio es la pesa pero no tiene que incorporar el patrón del movimiento entonces, si vos lo haces en edad inicial, 8, 9, 10, lo estimulás no te digo que lo perfeccioné no, lo estimulás a través de la corrección, de la filmación de manera jugada de conductista constructivista, lo que vos quieras pero cuando llega a los 13, 14 años no te mete la rodilla para adentro no te baja la cabeza no se va con los hombros para adelante y tiene los pies bien alineaditos baja y sube con una pelota de basque baja y sube con una pelota más pesada baja y sube con una kit y pusiste una carga arriba depende del sistema hormonal cómo va creciendo sube y baja y se terminó entonces, eso es ¿y qué hiciste? trabajaste la fuerza para desarrollar la saltabilidad trabajaste la fuerza para desarrollar la aceleración trabajaste la fuerza para que amortuye las caídas o amortuye la desaceleración acelere más rápido pero el tema nuestro sigue siendo la enseñanza en edades iniciales de los patrones del movimiento y la clave es la postura no hay otra porque vos de ahí arrancás vos lo viste de ahí arrancás de ahí arrancás eso es una triple amenaza con la pelota pinteo me voy para un lado pinteo me voy para el otro voy con dos pelotas y acelero desde ahí juego con dribbling Paul Handley con dribbling entre piernas con una pierna es la postura muy bien muy bien este Facu Baruz no se tengan otra estoy tratando de es que hay un par de preguntas aquí pero profe aprovechando este ahorita estamos comentando la cuestión de que en nuestro país no hay una batería de de datos con respecto al proceso que se hace con base a eso le pregunto lo siguiente usted que bibliografía nos recomienda o que batería de ejercicios nos recomienda para iniciar un proceso de entrenamiento o con un grupo o un equipo como se le pueda denominar para poder tener un punto de partida y posteriormente tener una comparativa y bueno muy bien o sea nosotros en la en nuestro paso por 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 la Confederación Argentina de Básquetbol desarrollamos un trayecto deportivo de los chicos ¿no? hicimos un trayecto del mini básquetbol que hicieron un montón de entrenadores de mini básquetbol guiados y liderados por Juan Lofrano ese trayecto se inicia entre los 4 5 6 6 8 años hasta los 12 y ahí ¿por qué digo eso? porque ahí vos vas a ver toda una recolección de información del mundo adaptada a un sistema latinoamericano Argentina Colombia Uruguay Paraguay México Panamá lo mismo porque son prácticamente casi realidades idénticas o sea patrones de movimiento de la rodilla para adentro a mí México no ha ido pero de ahí para abajo y a todos lados y ve los mismos errores también lo mismo en todos lados porque es propio de la naturaleza del desarrollo de una persona de un chico la segunda etapa que es de los 13 hasta los 19 años generado por Silvio Santander vieron lo que era lineamiento de trabajo y qué es recolección de bibliografía del mundo adaptada nosotros con el aspecto de la preparación física también hicimos lo mismo no es que te estoy diciendo te recomiendo leer eso pero no es a ver se hizo eso para mejorar el desarrollo de una actividad o sea se adaptó eso para desarrollar una estructura que el básquetbol argentino dice que es número 4 o número 5 del mundo no sé el ranking pero somos competitivos nos gusta estar siempre arriba nos gusta ganar nos gusta ser protagonista entonces eso te lleva a crear a generar los entregadores que estaban antes te ponen la vara alta y vos tenés que tratar de esforzarte y ponerla un poquito más arriba para los que vienen entonces esa continuidad hace que todos podamos crecer y por qué te digo esto porque ahí vas a encontrar mucha información práctica rápida y que te va a ayudar porque se hizo para eso después sí podés hoy tenés formas de observar y de capacitarte de mil maneras pero vos lo que pasa yo lo veo es que y en esto yo aprendí muchísimo de los entrenadores de Serbia son simples los tipos son son estrictos pero hasta que no sale bien la A hasta que no te la hace bien la curvita y la la hace gordita y le hiciste la palanquita no pasan a la B y bueno es una metodología viste vos me decís sí pero los americanos lo hacen de otra manera pero los americanos en el sistema de universidades son 937 mil jugadores es como que yo te iba a leer el fútbol en la Argentina es lo mismo el fútbol en la Argentina el lunes no rendiste y ahí 700 atrás tuyo que te comen vivo cuántas veces habían escuchado que Messi no entró en River o sea ese día el que fue a reclutarlo estaba dormido no tenía ganas se lo perdieron y esto se terminó pero fue a otro lugar ¿me entendés? entonces como nosotros somos menos el tema de la organización del entrenamiento o sea cuantificar viste observar ver esto que estábamos hablando son 52 semanas al año ¿cuántos partidos jugamos al año? ¿cuántas veces entrenamos en el año? ¿cuántas veces vino Juan de los entrenamientos que vino? ¿cuántas veces entrenamos técnica individual? ¿manejo balón o mecánica de pie o lanzamiento? o sea tenés que lo nuestro tiene que ser más más ciencia porque no tenemos volumen no tenés volumen entonces ahí vas construyendo porque mira yo le le exijo mucho en la coordinación a mis entrenadores jóvenes en mi lugar eso porque cuando termina el año y un poco lo que mostré hoy viste cuando yo mostrara la planificación 2017 2018 2019 yo que dije le sirve a vos porque eso ya pasó pero el entrenador que venga el entrenador que venga y le toque sudamericano panamericano y mundial si vos tenés ganas vas a ver cuántos días entrenaste si tenés ganas vas a ver cuántos doble turno metiste si tenés ganas vas a ver cuánto entrenamiento de fuerza metiste si tenés ganas vas a observar que yo no lo dije ahí pero cambiamos el sistema antes lo metíamos 7 días después de un mes 7 días después de un mes 7 días ¿qué veíamos? el jugador llegaba mal mejoraba se iba llegaba mal mejoraba se iba entonces ¿qué hicimos? 40 días seguidos entonces viste ponerle un poquito de observación a ciertas cosas no tanta no tanta locura pero viste meterle pequeñas cositas a lo que se pueda dar muy bien muy bien este fraco no sé si quieras volver a comentar lo de la segunda pregunta que que habías hecho habías hablado primero de las pesas después habías hablado del no bueno es lo mismo creo que quedó claro lo mismo los chicos piden en esas edades tempranas rutinas de saltabilidad porque quieren tocar el aro porque la quieren clavar pero bueno va en el sentido de lo que nos comentó el profe si tenemos la postura y trabajamos bien eso de ahí viene todo inútil que están repitiendo 700 saltos en un día pero bueno no sé si quiere comentar algo para mí quedó claro con lo que ya dijo el profe nosotros sí tenés muchísima razón hay mucha al estar tan cerca de Estados Unidos hay mucho volumen mucho mucho y vos lo ves en las redes yo lo que veo viste hay muchos entrenadores que saltan pero yo no veo cuántos jugadores se van a saltar pero no estoy hablando mal estoy hablando que se están vendiendo un producto está bárbaro está bien pero lo que voy es que es muy contraproducente porque vos tenés que observar no es cantidad es alto es calidad no es cuánto carga le ponés sino qué carga te hace bien entonces hay cosas finas siempre lo importante para mí el consejo es por lo menos a mí siempre hay chicos que cuando uno va a un campus después bueno con esto de las redes ¿cómo hago? ¿y dónde vivís vos? no yo vivo en Osaka vive en Osaka para dar un ejemplo de ustedes de México bueno anda a un gimnasio hay algunos gimnasios con profes conocidos que trabajen bien un profesional bueno los médicos los médicos vos que vas sí podés ir a un curandero si tenés fe o al médico ¿me entendés? o sea lo mismo pasa acá no podés irle a tomar vas a aspirina y no sabes lo que tenés tenés que el profesional la nutrición de profesional a nosotros nos pasa mucho en Argentina que hoy así como esto de la información que yo te digo de los líderes los referentes los líderes y referentes no mandan el médico nosotros se lo decimos a los chicos los líderes y referentes no te están diciendo que vos seas vegetariano o que no desayunés te están diciendo que seas inteligente en lo que vos necesitas él no desayuna porque le hace bien porque después se va a alimentar o le hace bien en un circuito de entrenamiento otro dice no como hidrato de carbono porque pero a él pero es lo que el mensaje no es que no coma hidrato de carbono te está diciendo que él aprendió que es lo que le hace bien sí, sí muy muy claro bueno yo le comentaba de esta pregunta nuevamente porque habían preguntado algo de la saltabilidad en Facebook pero bueno sí, está claro hay que hacer el trabajo previo todo esto de las posturas la coordinación para después hay que hacer bien los cimientos para después pensar en construir la casa exactamente vuelvo al punto porque ya nos han dicho en algunas charlas a veces queremos empezar la casa por el tejado y ahí es donde vienen los problemas hay otra pregunta profe bueno la voy a leer tal cual aunque creo que esto es como para otra charla pero bueno la dejaron así que la leeré dice en el tema de flexibilidad ¿cómo se debe trabajar en la preparación de los jugadores de formación previo a una competencia y durante un torneo largo? oh eso hay un en la Argentina Argentina y México son líderes en el fútbol ¿no? tienen muchísima historia tienen muchas escuelas ¿no? ahí el Cruz Azul creo o no sé qué o una organización no me acuerdo bien que tiene unos simposios muy grandes ahí en México sobre fútbol acá en la Argentina también el Pachuca se refiere al Pachuca profe que tiene una escuela un Pachuca un Pachuca bueno ¿qué te quiero decir con esto? eso hace que hay que haya mucha información y sobre todo el tema puntual flexibilidad estiramiento elongación movilidad viste hoy es un tema y bueno acá hay un líder a nivel internacional como es Mario Di Santo y que va mucho también en México y el tipo ha sido muy claro con respecto a esas cosas con respecto a las metodologías ¿no? hay que evaluar hay que tener rutinas y trabajo de preparación de movilidad articular al principio de los entrenamientos tenés que tener el foco a ver decir una cosa a tus jugadores los querés ¿cómo los querés al principio? ¿cómo los querés a tus jugadores? ¿activos? bueno el aspecto de la flexibilidad tiene dos aspectos relajación o facilitación vos tenés que trabajar sobre la facilitación al principio de entrenamiento o al principio de los juegos movilidad articular pero sobre todas las cosas y es el aspecto inteligente que hablo de los jugadores fuerte rápido coordinado inteligente que lo importante es enseñarle y darle muchísima batería de ejercicios para que ellos crezcan en eso Argentina creció mucho con los líderes porque lo veían a Ginobili de Ginobili del año 2001 hasta el 2016 el tipo pasó por Argentina pasó por Europa se instaló en Estados Unidos y en esos 16 años 15 años pasaron muchos jugadores que miraban de reojo y decían ¿y este tipo qué está haciendo? 45 minutos antes moviéndose ante un partido solo y haciendo cosas cruzo un brazo cruzo el otro una piernita atrás otra ¿qué haces? me estoy preparando ¿y dónde está el profe? no me estoy preparando porque yo tengo una molestia en la espalda baja hice 45 ejercicios de movilidad en la espalda baja ¿y cuántas repeticiones? no hago hasta que me sienta bien y voy intercambiando calidad de movimiento ángulos de rotaciones creció aprendió entonces me parece que pasa mucho por ahí por darle el bagaje necesario porque vos es lo que nos pasa a nosotros nosotros somos todos grandes ¿y cuándo aprendiste a entrenar? vos solo ¿cuándo aprendiste a entrenar? vos sos grande y lo que estamos tratando de buscar es enseñarle a los chicos a que sepan entrenar que te pregunten ¿por qué? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? entonces el tema la movilidad la flexibilidad no es un tema controversial es un tema de aprendizaje es un tema de de saber qué te facilita qué te relaja qué te mejora qué te hace bien qué te pone bien ¿viste? porque si no todo me parece que vos 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 solo entrando en calor 20 tipos y una sola rutina de trabajo sí sirve pero lo importante es lo previo individualizar qué es lo que necesita cada uno y ahí empieza el trabajo de la movilidad a la activación muchas gracias bueno hay otra bueno aquí preguntan algo sobre el factor psicológico ya tendremos el próximo martes a una psicóloga del deporte para tocar para tocar estos temas también digo esto es hay que dejarlo claro el profe lo decía hace un momento que le recomiendo a un muchacho cuando me viene a preguntar cómo mejorar el salto pues que vaya con un con un especialista alguien que lo pueda ayudar pues digo aquí esto el tema de psicología yo creo que será mejor que nos lo responda el martes la psicóloga del deporte la invitación para que para que estén con nosotros en esa charla que digo bueno no sé si el profe la quiera contestar pero pero muchas veces cuando pasa esto lo que los profesores dicen cuando yo no soy experto el aspecto psicológico a ver si la pregunta en si es este que cómo lograr que los atletas sean conscientes junto con los papás de la importancia del factor psicológico en nuestro deporte bueno a ver a mí me gusta mucho el aspecto mental porque bueno buen trené la cabeza porque recién estábamos hablando cómo llegás para que el jugador cómo llegás con la comunicación para que el jugador en definitiva entienda que lo más importante es el crecimiento personal la comprensión el grado de inteligencia de mejorar de cuidarse de superar la derrota de de prepararse después de un gol salir rápido y correr de que me equivoqué y tuve que dar vuelta rápido el factor de me equivoqué y ponerme bien cómo construyo un partido cómo construyo un partido cómo hice una primera mitad más y la segunda tengo que mejorarlo todos contribuimos al aspecto mental sí hay especialista tiene que haber especialista en los grupos interdisciplinarios pero también es importante que nosotros comprendamos sobre ciertas cosas no ser especialista en la psicología pero saber cómo ayudar como el psicólogo conocer los aspectos del esfuerzo físico y es importantísimo y sobre todo bueno insistir en esto vos entrenás la cabeza entrenás la cabeza entonces y en los padres la relación con los padres bueno es clave ustedes que están muy dedicados a la a la a la formación y está bueno ¿no? balance esto lógico es lógico o sea la parte lógica es esa ¿no? de que los padres son el arma fundamental del proceso de formación de los chicos y de la en la Argentina el eje central en la formación son las comisiones de padres en los clubes viste que ustedes escuchan mucho no en la Argentina en los clubes Pacu no te lo puede decir más que nadie Bariloche bombero de Bariloche bueno o sea los padres los padres son el eje central porque son los que hacen que el club está abierto que los padres hacen que junten el dinero para viajar los padres buscan los padres los padres son el eje fundamental y bueno a los padres ¿qué quieren los papás? yo soy papá ¿yo qué quiero? cuando mi nena no va a Basti nena pero va a gimnasia o a balanza que la cuiden que la enseñen que respeten los horarios que crezcan el movimiento porque sé que el día mañana va a ser una posibilidad de de incorporarse a otra actividad porque va a ser una posibilidad de sociabilizarse eso me parece y en eso viste en eso que es una pregunta también que venía a responderle a Lenin hoy de qué es importante leer bueno y método canadiense que ustedes lo tienen también medio cerca de los 10 puntos uno de los 10 puntos son los padres concientización sobre los padres porque hoy es en el bueno en el fútbol argentino ha tenido miles de problemas con el tema de los padres entonces los entrenadores también en el momento de organizar su reunión anual de inicio de temporada esa primera reunión que tienen con todos los padres explicarle el programa esto es una escuela de educación por eso yo creo que es ese paso el que tenemos que dar como entrenadores de organización de los entrenamientos organización de los programas no un choclo de 700 cosas pero por lo menos tener 4 o 5 puntos de desarrollo yo en ese sentido voy a mostrar ya sé que ya llevamos muchísimo tiempo pero con esto yo te digo no hacer un choclo de las cosas voy a mostrar una cosita acá así cortita para que vean a ver si puedo compartir la pantalla no esto esto es mi club acá en mi ciudad muy chiquita pero 4 ejes para los entrenadores y vos me decías que el programa deportivo son 5 hojas porque propuesta para los jugadores propuesta para los entrenadores que queremos en la competencia y que queremos para los padres generar es un hábito de confianza en un ambiente de educación e integración de sus hijos eso entonces si objetivos técnicos objetivos de la conciencia físico el desarrollo de la semana pum 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 pero reglas y obligaciones para los profesores reglas y obligaciones para los jugadores reglas de convivencia higiene y mantenimiento de los jugadores o sea que te quiero decir con esto no hay que tener un super super programa de mega si no es cosa simple que todos entendamos que ustedes la reunión de padres los padres nosotros a ustedes nosotros ¿por qué queremos que vengan los 5 de la semana 2 horas? y van a hacer un poco de acondicionamiento físico y después van a hacer un poco de entrenamiento individual o entrenamiento de táctica grupal porque queremos que el club estén adentro del club que es el objetivo del deporte nada más los entrenadores muchachos 15 minutos antes del entrenamiento planifiquen tenés que planificar las 52 semanas del año cosas los padres tenés que darle confianza porque aparte nosotros hoy lo estamos sufriendo acá en la Argentina con la pandemia nosotros no sé cómo estarán ustedes pero los clubes no están cobrando la cuota nosotros estamos hoy viviendo estamos todos pidiendo que vuelva enseguida ahora tenés que brindarle seguridad y por qué el deporte va a volver último en la Argentina porque no estamos preparados entonces eso un poco hace un referente muy bien vamos a ir cerrando ya porque ya ya por ahí los hijos ya piden al papá y no queremos robarle más tiempo hay un par de preguntas más pero una disculpa vamos a respetar también el tiempo del profe que ya sus nenes están por ahí no es problema pero se entiende que también quizá lo quieran ver quieran estar con usted y eso también tenemos que respetarlo mucho los tiempos de cada persona pues profe le agradecemos mucho el tiempo que nos dio casi las dos horas ya la verdad que muy agradecidos que nos haya brindado este espacio pues ya tenemos contacto ahora seguramente tendremos comunicación más adelante y pues ojalá y esto termine no se demore demasiado y que en algún punto podamos volver a coincidir muy agradecidos con lo que nos ha aportado y pues muchas gracias un saludo cuídense mucho por allá en Argentina y estamos en comunicación gracias a la gente que siguió la transmisión a mis compañeros y bueno profe no sé si quiera decir algo para despedirnos no bueno muchísimas gracias a vos Iván a tu grupo de trabajo yo como te he dicho ya los conocía por las redes y bueno para mí un gusto participar sé que hacen muchas cosas pro basketball así que bienvenido de lo que hacen y bueno agradecerte el espacio agradecerte la posibilidad de contarles un poco como uno piensa y ve y trabaja esta actividad así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes gracias a todos nos vemos el próximo gracias profe éxito gracias gracias nos cortas este Daniel no bueno por favor